Los Papix RA7 Aún no puedo odiar, aún no puedo dejar Aquella gran historia de un bello amor Podré vivir, soñar, pero ahora no es igual No seré libre a los caprichos de su voz Ya no sé qué hacer sin tu amor si no la vuelvo a ver Tristeza siento en mí, dentro del corazón Al saber que la vieron andar por ahí Donde lloré, reí junto a su corazón Dicen que está tan linda como lo fue ayer Ya no sé qué hacer sin tu amor si no la vuelvo a ver Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh, mi amor No te olvidaré Los Papis R7 El grupo que toca padre Tristeza siento en mí, dentro del corazón Al saber que la vieron andar por ahí Donde lloré, reí junto a su corazón Dicen que está tan linda como lo fue ayer Ya no sé qué hacer sin tu amor si no la vuelvo a ver Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh, mi amor No te olvidaré Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Vuelve a mí palomita otra vez Junto a mí, junto a mí Quiero soñar contigo Quiero amarte una vez más Oh, mi amor No te olvidaré ¡Suscríbete al canal de Kunmi! ¡Gracias! Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo